The Root, The Root, The Root is on fire Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Un paso izquierdo y un paso derecho Ahora canten conmigo. Todos juntos, canten conmigo. Bueno, vamos. I love Soka. Me gusta Soka. 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 Ahora todos juntos, bien fuerte. ¡Un grito! ¡Sígame! Ahora todo el mundo nos vamos poco a poco abajo. Todos juntos. Y abajo, 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 abajo. Y ahora poco a poco arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Sígame! 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 Gracias.